Bien, pues sigamos Vamos a jugar un partido contra Canadá Uh, esto hay que ver Escuchen muchachas Hoy Tenemos que competir Ya estamos clasificadas para Francia Muy bien, muy bien Pero hoy jugaremos frente a Canadá Y querrán derrotarlas Y eso es lo que más El clásico Solo nos han ganado Tres veces La última vez fue en 2001 ¿Quieren que hoy sea la cuarta vez? ¿No? Sí Ah La directora técnica Quiere que arranquen como delanteras Espera que este sea el comienzo De una hermosa sociedad Una sociedad que produzca goles No la desilusionemos ¿Entendido? Ay, con Morgan Ay, Dios mío ¿Jugar como quien? ¿Jugar como Dukla? Eh, aquí Aunque me está yendo un poco para el culo Pero bueno Avanzada A ver Entonces jugaremos Doble delantero ¿Y quién carajo es esa? Yo tenía que tenerla a 10 Oye überhaupt nicht Qué leves ¿Qué leves Gracias por ver el video. 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 Tomá, Tomá. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Y, ah, dime, por último, ¿qué te parecen los nuevos uniformes del equipo? Ah, ¿no? ¿Nuestro uniforme? Bueno, yo pensé que en nuestros televidentes... Sí, sí, me está la deuda la cabeza de mi también, o sea, ¡pará! No, no, dejá que conteste. Bueno, está bien. Mano a mano a mano, le doy el primer toque. Uy, otra vez... Y, aunque no, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, ¿cierto? Ah, bueno. Le erré. Estoy ahí. Esa es la casa de Alex. Gracias. Creo. Creo. Hola. 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 Eres Kat, ¿no? ¿Qué? Eres más alta de lo que pensaba. Ah, es la madre. Pensé que le había dicho el día equivocado. Así que tomé un taxi. Estoy segura de que el taxista me estafó. Vio a una estadounidense y pensó turista. ¿106 euros? ¿3 tafó? ¿3 tafó? ¿3 tafó? ¿3 tafó? ¿3 tafó? ¿Qué va a contestar así? ¿Qué carajo? Hola, nerd. Creo que podemos rodar ese reportaje la próxima semana después de la entrevista para Sports News. Bueno, podríamos intentar hacerlas al mismo tiempo. Igual me dan las mismas preguntas. Debes crear una buena conexión con los feministas. Cada respuesta que les den debe parecer una exclusiva. Esa relación es clave para fortalecer tu marca. Alex. Alex. Alex, ¿podrías al menos saludar a tu hermana? La pobre niña no supo qué pensar. Llegó al aeropuerto en una ciudad extraña y tú no estabas por ningún lado. A nadie del mismo entorno se le ocurrió recordártelo. Contorno. Mamá. Ya casi terminó. No voy a estar. Tranqui. Debes reacomodar tus prioridades. ¿Ves todo esto? No es real, Alex. ¿Crees que alguno de ellos estaría aquí si tu carrera terminara mañana? Eh... ¿Y qué hay de él? Eh... La familia solía ser todo para ti. ¿Lo recuerdas? Eh... No digo más nada. No digo más nada. No creo que eso sea... Piensa. Bien. Lo que piensas decirme antes de hablar. Vamonos, hija. No quiero seguir viéndoles las caras a estas personas. Conflicto. Mamá. Mamá. Eh... No es por nada, pero tiene razón a la madre. Excelente, mamá. Tiene razón a la madre, tiene razón a la madre. Algo que lo hacemos, pero bueno. Es como si... Ya no reconociera a mi propio hijo. Eso no es lo que esperaba ver cuando partí de Los Ángeles. No quisiera tener a todas esas personas en mi casa. ¿Por qué Alex no puede ser más como tú? Supongo que está haciendo lo que debe hacer. Te debo una disculpa. No es Alex el que debería disculparse. Nunca me fue a buscar al aeropuerto. Me ignoró cuando llegué aquí. Eso es su culpa. No. No. Odio estas conversaciones. Yo... Lo siento. Amo a mi papá, pero a veces... Puede ser un verdadero patán. Las mentes geniales. ¿Eh? ¿Qué quieren inventarlo ahora? ¿Qué quieren invent homeowners? ¡Buah! Se esta haciendo re largo en la historia! Gracias a ese hermano mayor ¡Ojo! No le dedico el nombre A entrenar de vuelta No sabía qué decir Centro preciso, penario preciso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Golazo No puedo hacer un gol, no puedo hacer nada, loco, vamos Que bonita era Se anima y le va a dar Se fue la pelota para el fondo, habrá córner Se ve en el tiempo, ahí está, ahí está, se fue cerca el balón Las piernas cansadas Va buscando un empate, esta chica ya no se están en todo el día Ya, muy feo eso de ahí No, me tiene que arrojar Tsunami de oportunidades en el área Pero no, es que no me la dan Es que le caga, magia Ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos, todavía lo pueden empatar ¡Dámela, dámela a mí! Jorge, que partida de mierda, loco ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, pensé que pasaba algo Dale, sacame la porquería esta ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Y tenemos que arrojar ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer algo Qué pasa? Ah, pensé que lo haré ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer algo ¿Puedo hacer algo ¿Puedo hacer algo ¿Puedo hacer algo Ah, cómo se puede hacer algo Ya no hay tiempo No hay tiempo No, basta, basta Me cansé Bueno muchachos Lo vamos a cortar acá porque el capítulo es Muy, muy largo Bueno Espero que les haya gustado Compártanlo, suscríbanse, denle me gusta al video Y próximamente ya Cargaré el otro capítulo Esto va a costarme un montón Para editar En fin, nos vemos, chao